Al igual que Roberto Martín y también Raúl Koenig. Juega España. Lo hace por banda derecha. Ahí van a la... Opta por el camino más fácil que es el despeje. La pelota sigue favoreciendo a España por banda derecha. Pelota arriba. Buscan en la contra la carrera de Charles Germán. Está el once poniendo la pelota a la frontal. Quería volver a conectar con Paris Brunner. Se queda la pelota a España. Quiere salir a la contra. Atacando España. Yamil Lamal la pone en profundidad. Querían buscar la posición de Peyo Hernández. La pelota que caía sobre Pau Prín. Atacando España. Cae el del Barcelona en el lateral derecho. Jorge Oreiro, el central, se ha marchado. Vamos a ir recapitulando. Atacando España por medio de Yamil Lamal. Se queda con la pelota. Recibe el agarrón. Recibe la falta de Charles Germán. Aquí es el futbolista de la cantera del Barça. Esta perla. En plena ebullición del fútbol español. Está Yamil Lamal encarando. Pico del área. Puede golpear. Lo hace con pierna zurda. Ataca. Le vuelve a favorecer a España. Se proyecta el ataque de Dani Muñoz. Puede pisar área. La pone segundo palo. No llegaba por qué poquito Marguiú. Y tampoco lo hizo jugando en línea defensiva. Por medio de curvas y también al lado contrario. Allí la peinada es buena. Recibe la minya mal. Filtra la pelota arriba de España. El despeje de la defensa española. La segunda jugada. Favorece de nuevo el combinado español. También reclamaba Alemania la falta. El colegiado que dejó seguir. Atacando España. La minya mal. Ahora sí que hay falta. Reclaman la cartulina. Ahí va Lamal. Indicando jugada. Con pierna zurda la pone. Buscando el punto de penal. A la derecha. Héctor Ford. Juega sobre la minya mal. Intentando encarar.